Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogándome en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogándome en un bar. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón.